La verdad que la campaña presidencial lleva a escuchar todo tipo de cosas. Ni hablar del candidato que anda con la motosierra, de ahí podemos esperar un montón de declaraciones complicadas, incluso del término democrático, incluso vinculada a cuestiones constitucionales. Pero bueno, avancemos. Escuchemos a Massa y a Burrich, los otros dos candidatos que tienen posibilidades de ser presidente. De este espacio siempre estamos con los docentes. Siempre estamos con el docente. Escuche lo que dijo Massa. Y en paralelo, un fondo dentro de los ocho puntos del PBI para presentismo. Porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. ¿A usted le parece invertir más en educación? No para mejorarla, sino para crear un fondo, además de mejorarla, para castigar al docente. El presentismo, candidato, es algo que detestan los docentes. Un millón doscientos mil docentes. A un millón doscientos mil docentes le dijo que le quiere imponer el presentismo. En la provincia de Santa Fe había gente enferma que iba a trabajar para no perder el presentismo, que era una parte importante del salario. No sé quién lo asesora en educación. Lo que sí me parece es que le falta hablar un poco más con algunos sindicatos. Escuchemos lo que dijo Patricia Burrich. Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí, sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el código penal. Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender delincuentes, pero es un derecho. Yo, constitucionalmente, puedo tener una defensa, pero ¿cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? Yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos... Pero si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... Está bien, por algo estoy con mi abogado hablando, pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación, y si el día de mañana hay un delito y un juez ordena... Está bien, pero el juez, pero escúchame, pero el juez, supete que el juez, el tipo te dice, yo cometí el delito. Vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado y yo a mi abogado le decía, sí, la verdad que cometí el delito. Dice el juez, y bueno, mi abogado es muy bueno y me saca libre. ¿Vos qué hacés con esa grabación? No, digamos, vos no... vos, la prueba que podés utilizar de esa grabación es la constitución de un nuevo delito. No del delito por el que está juzgada la persona. La sorpresa de Fantino, ¿no? Va a haber que cambiar de lugar los libros de la doctrina penal en Argentina, la doctrina penal a nivel internacional. Va a haber que dejar de lado la vigencia de la confidencialidad que tienen los abogados, la posibilidad que tienen los defendidos. Olvidarse del principio de defensa. Cambiar la constitución y, bueno, un montón de cuestiones más, ¿no? Ahora, lo que sí estamos seguros es que, yendo a esto, vamos a un país bárbaro. Esto sí que parece el cambio. ¡Gracias!